Dígame. Dígame. La escucho. Hay pruebas esta semana. Hay pruebas esta semana. No hay pruebas esta semana. A no ser de que me deba alguna. Hoy día, chiquillos, voy a estar habilitando. En la tardecita, durante toda esta semana, voy a estar habilitando las pruebas pendientes. Ya para todos los que me deben algo, cualquier prueba, hoy día las voy a empezar a habilitar hasta el viernes. Según Lanto, el miércoles tienen prueba de inglés. No se les olvide. No hay prueba conmigo, pero tienen prueba de inglés. Eso es importante. Hola, Mateo. Ya. Vamos a Agustín, dígame. Agustín Aroca. Profe, es que, ¿qué pasa si nosotros le hicimos todas las pruebas? ¿No lo hacemos? ¿Cómo? Si usted va a habilitar las pruebas pendientes, entonces, si uno no puede hacer ninguna prueba, ¿no lo hace? No, pues. Si no me debe nada, no tiene que hacer nada. Estoy migrado. Estoy migrado. Súper, súper, súper. Muy bien. Me parece perfecto. Claro, si no me debe prueba, obviamente no tiene que hacer nada. Es descanso. Sí, porque está el día. ¿Ya? Como les decía, chiquillos, espérame, voy a ver si lo puedo prender ahora un ratito. El micrófono. Va, el micrófono. Ya. Como les decía, chiquillos, les voy a mostrar un video primero. Este video, quiero que lo vean con harta atención. Y vamos a ir sacando ideas para que ustedes más o menos entiendan de lo que vamos a hablar hoy día. ¿Ya? Entonces, déjenme buscar. Aquí está. Entonces, me voy al infinito y más allá. Aquí está. Espérenme. Configuraciones. Ya. Atención. A través del video, chiquillos, quiero que ustedes deduzcan más o menos de lo que vamos a hablar hoy día. Bueno, obviamente, tiene que ver con lo que hemos estado. Tiene que ver con lo que hemos estado hablando. ¿Sí? 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 Cuando tú vas a comer, debes poner atención. Si el envase tiene sellos, ¿qué te indican precaución? Cuando tienes sello negro, es gallino para ti. El que menos sellos tenga, ese debes elegir. Mira bien ese dibujo y no te vayas a olvidar. Y recuérdale a mamá, recuérdale a papá. Cuando vas a comer, sin sellos es mejor. Cuando eliges alimentos, sin sellos es mejor. Mira bien ese dibujo, sin sellos es mejor. Mientras menos sellos tenga, sin sellos es mejor. Es mejor. Sin sellos es mejor. Es mejor. Sin sellos es mejor. Cuando vas al jardín, al colegio de paseo, siempre lleva una fruta, un yogurt o un huevo. Cuéntale a tus amigos, cuando vayan a comer, que el dibujo del envase, les enseña a comer bien. Y recuérdale a mamá, recuérdale a papá. Cuando vas a comer, sin sellos es mejor. Cuando eliges alimentos, sin sellos es mejor. Mira bien ese dibujo, sin sellos es mejor. Mientras menos sellos tenga, sin sellos es mejor. Y con cuatro, sin sellos es mejor. Y con tres, sin sellos es mejor. Y con dos, sin sellos es mejor. Y con uno, sin sellos es mejor. Cuando tú vas a comer, debes poner atención. Si el envase tiene sellos, ¿qué te indican precaución? Cuando tienes sello negro, es gallino para ti. Ya, chiquillos, ante este video, ¿de qué creen que se va a tratar la clase? Bueno, es bastante sugerente el video en realidad, pero, ¿de qué creen ustedes que se va a tratar la clase de ciencia hoy día? A ver, ¿de qué creen ustedes? ¿de qué creen ustedes? A ver, Lucas. A ver, a ver, a ver, Almendra. Es por la comida saludable. Ya, perfecto. Sí, tiene mucho que ver con la comida saludable. Excelente. Alonso. Muchas gracias, Almendra. Alonso. La alimentación de una persona día a día. Excelente. Tiene mucho que ver también con eso. Pero hay otra cosita así súper en particular. Ya, vamos a ver si alguien lo notó. A ver, a ver. A ver, a ver. Anto. Como entendí, la canción era, si tú compras algo, es mejor que no tenga sello. Bien. Y de hecho, por ahí va, con los sellos. Muy bien. Muy bien, Anto. Súper. Lucas. Profe, cuando me, cuando me, cuando me, cuando me permití, cuando, o sea, cuando me dio el permiso de hablar al tenante, no me dio el pase para que me hubiera de mutear, por eso no le hablé. Ah, ya, ya, ya mi niño, ahora sí entonces, dígame. Cerrado de la alimentación. Exactamente, de la alimentación saludable. Y ahí lo que nos decía, chiquillos, la Anto era súper importante, que tiene que ver con los sellos. Cualquier cosa sin sellos, como decía, es mejor. Entonces, hoy día, chiquillos, nos corresponde hablar de los etiquetados, o los sellos nutricionales también. Ya. Mateo, dígame. Profe, ¿qué son los sellos? Los sellos, los vamos a ver enseguida, tienen que ver con los, este, usted ha visto, a ver, cuál puede ser, los, los empaques de, de, de chocolate, galletas, ¿cierto? Dice, alto en calorías, alto en grasas, alto en azúcar, ¿sí? Esos son los sellos, ¿sí? Déjeme ver si yo los puse acá como imagen. Aquí está. Estos, estos son los sellos, que desde hace un tiempo, recién, más o menos del 2017, chiquillos, se empezaron a implementar en la alimentación. Y eso es para que, la gente, espérenme, le doy al tiro la palabra, chiquillos, es para que la gente pueda, eh, saber, ¿cierto? ¿qué alimentos consumir y cuál no? ¿Ya? Anto, dígame. Aquí tengo algo que, que, que no tiene sello. Excelente. Y eso es, como decía la canción, es bueno comer. Este, este sí tiene sello. Muy bien, Anto, súper, 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 exactamente. Fíjense que ahí, el, lo, esos cereales que mostraba la, la Anto, se supone que, son óptimos, o buenos para comer, ¿sí? Porque no tienen sellos. En cambio, hay otro alimento que sí tienen sellos. ¿Qué le pasa a Luca, que mande esa carita enojado? ¿Qué le pasa? ¿No le gusta hablar de esto? Ah, sí, pero acuérdese que tiene que esperar, a que, a ver los demás. No solamente tengo que darle la palabra a usted, tiene que esperar. ¿Ya? Se la vamos a dar igual, pero me tiene que esperar. ¿Sí? Espérenme que me voy a mirar acá algo. Benja, ¿qué le pasó? Benja, que me dije que vea el chat. ¿Sí? Benja. ¿La caja? Sí, me llegó la caja. ¿Hoy día me tenía que llegar algo? Bueno, hoy día no me ha llegado nada, al parecer. No, no me ha llegado nada, pero el viernes sí. El viernes me llegaron algunas cosas. A ver, ¿cómo les digo? Hoy día no me ha llegado nada. No sé, puede ser que llegue algo después. Pero no, no me ha llegado nada. Ya, a ver, vamos con, ahora sí, Lucas, ¿está por ahí? Ahí sí. Es que, es que, ¿sabe por qué es así? Porque la verdad, lo que yo voy a decir en todo momento, solo encaja en algunos momentos, no en todos los momentos, no en todos los momentos. La calificación de alimentos. Ya, pero no se preocupe, porque si no alcanza a encajar, lo hacemos encajar. No se preocupe, siempre va a ser importante que lo diga igual. Ya, aunque de repente esté un poquito desfasado del tiempo, igual se puede. Ya, así que no hay problema. Ya, que me iba a decir algo específicamente de la clasificación de alimentos. Y que es como que, mientras más sellos, están más abajo, y mientras menos sellos, más arriba. Sin sellos es lo más alto, que significa que es más saludable. Muy bien. Exactamente. Muy bien, Lucas. Súper. Muy bien. Supuestamente, supuestamente, te vamos a cambiar la palabra, supuestamente, pero, lo mejor, cierto, es consumir alimentos que no tengan sellos. ¿Sí? Porque suponen que son más saludables. Así es, supuestamente. Agustín. 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 Aló. Agustín. Aroca. A la una, a la dos, a la tres, a la cinco. Ya. Mati, me di cuenta que ingresaste después. Si es por eso, no se preocupe, porque recién estamos, o sea, no recién, pero vimos un video que hablaba sobre los sellos nutricionales, Mati, ya, y eso es lo que vamos a hablar. Hemos estado comentando eso. Si es sobre eso, no se preocupe, no hay problema. La tía Erika ya entró a pasar la lista a todo esto, porque ella ingresa al tiro. ¿Ya? No sé si usted alcanzó a estar ahí, no, no me percaté. ¿Ya? A ver, espérame. El día también era sobre eso, pero también quiero decirle una pregunta sobre la clase. ¿Para qué sirven los sellos? Muy bien. Excelente pregunta, mi niña. Los sellos, Mati y compañeros, sirven para poder yo distinguir, ¿cierto? ¿Qué alimento es mejor consumir? ¿Y en cuántas cantidades debo consumir un alimento? ¿Ya? Porque piensen que estos sellos, de hecho, son sellos de advertencia. ¿Ya? Entonces, se supone que si es de advertencia, lo que quiere decir, es que, por ejemplo, cuando yo me compro, no sé, un chocolate, si el chocolate me dice que, el sello, espérame, espérame. Si el chocolate me dice ahí, que él tiene dos sellos, por ejemplo, un sello que dice, alto en azúcar, y otro sello que dice, alto en calorías. ¿Qué es lo que yo puedo sacar de eso? ¿Qué pasa cuando me dicen que algo es alto en azúcar? Me están dando una advertencia, de que consumir quizás mucho de eso, me puede llegar a hacer mal, ¿cierto? Porque tiene mucha azúcar. Y recuerden que el azúcar, como lo hemos estado hablando durante las últimas clases, es súper perjudicial y muy malo para la salud, ¿cierto? No puede dar diabetes, sobrepeso, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, no indica más o menos que alimentos no son muy buenos para comerlos, ¿sí? Porque tiene mucha azúcar, muchas calorías, mucho sodio. Porque hay unos que dice, alto en sodio. O alto en grasas saturadas, ¿ya? Obviamente, cuando le hablen de alto en sodio, de sodio, azúcar, calorías, ¿cierto? Vamos a estar hablando de algunos aspectos que son negativos, ¿ya? Entonces, los sellos nos sirven para hacer una especie de advertencia, ¿cierto? Que esta advertencia, más o menos, es para que uno diga, ah, no, este no lo puedo comer mucho, o simplemente no lo voy a comer, ¿ya? Por lo tanto, volviendo acá, y nos centramos en el objetivo, ¿qué tenemos que hacer? Identificar aquellos alimentos saludables y no saludables para nuestra salud, y aparte, yo le agrego este objetivo, le agrego, conocer la importancia, ¿cierto? de un sello nutricional. Entonces, les pregunto, les pregunto, ¿qué es lo que desayunaron hoy día? ¿Crees que lo que comiste o consumiste te hace bien? ¿Por qué? ¿Cuántas veces al día comen ustedes? ¿Solamente comen en el desayuno del almuerzo once o comen entre medio? ¿Quién me quiere ayudar con alguna de estas preguntas? A ver, contándome qué desayunar, ya, ¿no? Matilda se te escapó sin querer. Ya, ya, le vamos a dar la palabra a, todos los que tienen la manito arriba, así que no la vayan a bajar. Primero, Alonso, después Lucas, y después la Anto, y después la Caro, que tenía la manito arriba, no se arrepientan, después el Benjam, todos van a hablar, así que, los vamos a escuchar a todos. Alonso, ya. Cuénteme, ¿alguna de estas? ¿Qué desayunó? ¿Usted come más de una vez al día? O sea, me refiero a que, si come más que el desayuno, almuerzo once, ¿cree que lo que comió está bien, es bueno, es malo? ¿Qué opina usted? A ver, cuéntenos. Yo hoy día desayuno en pan con huevo, pero no tanto por el café. Ya, perfecto. ¿Usted cree que no es tan saludable, porque el café no es muy bueno? ¿Cierto? Ya. Sí, porque tiene azúcar y eso. Muy bien, y aparte que el café, para los que no saben, es una sustancia, es un, digamos que puede ser un poco adictivo, y a veces hace mal para la guatita. No es muy recomendable para niños, ni para adultos tampoco, en realidad, no es recomendable para, para ninguno de los dos. Ya, vamos ahora con la Caro. se me cambió el orden aquí. Muchas gracias, Alonso, pero todos van a salir, así que, o dejan la manito arriba, la del, la del, la del, ¿cómo se llama? La de la cámara, o, ustedes tienen la manito arriba, pero van a salir todos. ¿Ya? Caro. Ya, niña, cuéntenos. Primero que todo, ¿qué desayuno hoy día? ¿Usted cree que lo que desayuno es bueno o malo, es cierto? Y, ¿cuántas veces usted come al día, más o menos? Por ejemplo, solamente al desayuno, a la once, al almuerzo, etcétera. La escuchamos. Pues, desayuné ensalada, y, pues, después, todo comí, y se mola. Ya, perfecto, muy bien. ¿Y ensalada, ¿de qué tipo? Tengo que estar de repollo, o, o de la chuga. Perfecto, muy bien. Y, más o menos, ¿a qué hora fue eso, mi niña? Fue a 100. Ah, perfecto. Entonces, podemos decir que, más que un desayuno, es como un almuerzo, ¿cierto? Sí, es que, no tomé desayuno, así que no alcancé a tomar desayuno en mi casa. Ya, mi niña. Bueno, eso tampoco es tan bueno, pero, al menos, en el almuerzo, ahí pudo recuperar el gasto energético de calorías. Súper bien. Entonces, ahí, de hecho, usted aplicó, ¿cierto? Lo que estuvimos hablando una vez, que era la minuta saludable, ¿cierto? Comió frutita, o sea, perdón, digo, verdura, ¿cierto? Y la cémola, que también es un postre bueno, o sea, no es malo comerlo, ¿cierto? Siempre y cuando sean controlados, ¿ya? Así que, muy, muy bien, mi niña. Muy bien. Muchas gracias. Vamos con, espérame, Lucas tenía la mano arriba, hay harto, Damián, Ben, Camparo, Anto también estaba. Vamos por... El desayuno de hoy día. Exactamente, mi niño. ¿Qué desayuno? Eso, eso ya lo cortó. Espérame, pásenle las tres preguntas de una y usted me las responde al tiro. Ya, primero me va a decir qué desayunó, si usted cree que es saludable o no, ¿cierto? Y además, ¿cuál era lo otro? Ah, si usted come más de una vez al día, más de tres veces al día, que son más el desayuno, el almuerzo y la once. Lo escucho. Lo escucho. O sea, igual en el desayuno les voy a dar la razón de una cosa, ¿por qué? ¿Oca? Ok. Ok. Oca. Ok. La mantequilla así al 100% no es muy buena. La razón por la que una leche fría fue, ¿ya? Es que hice ejercicio por media hora y fue muy poco tiempo después que tomé desayuno. Ah, ¿te hizo mal? ¿Te dolió la guatita? ¿Qué pasó? No, es que la verdad hice los 30 minutos y es con programa en la rotadora, así que igual, aunque todos los días siempre quedó bien, igual me agoto. Ya, pero eso es muy bueno, es muy bueno. Te felicito. En sí, las velocidades que corro son dos, dos puntitos de la rotadora, voy a tres velocidades, dos puntitos de la rotadora, cuatro de velocidad. Ya, perfecto. Pero eso te hace súper bien, independiente sea harto o poco, te hace bien. Tres puntitos de la rotadora, cinco, o sea, tres puntitos de la rotadora, cinco de velocidad, dos puntitos de la rotadora, seis, y un puntito otra vez cuatro. Exactamente. Muy bien. Eso no lo voy a contar, eso no lo voy a contar, ya mi niño, súper, de hecho, lo que tú nos cuentas, es súper interesante, porque tú aparte de una alimentación que es buena, estás agregando algo que es mucho mejor, que tiene que ver con el deporte. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el deporte es muy bueno, cierto, para complementar una buena alimentación? ¿Damián? 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 Yo comí, yo comí una leche caliente con mucho bromo, pan integral. Muy bien. Leche con vino caliente, con pastilla alimentada. Excelente. Estuvo muy rico su desayuno. Ya, otra pregunta, Damián. Dos preguntas para usted. Espéreme, no se me desactive, no se me vaya. Ya, ahora sí. Dos preguntas. ¿Usted cree que lo que consumió es sano, cierto? ¿O no es sano? ¿Qué dice usted? No, que sí, yo no sé. ¿Qué dice el público? Yo creo que sí, ¿cierto? Sí. Porque recuerden que la primera comida es súper importante, y tiene que ser una buena comida y que dé unas buenas calorías. La última preguntita, Damián. ¿Usted come más de tres veces al día? Es decir, esta pregunta, si es que come después del desayuno, después de la once y después del almuerzo. Bueno, era al revés. Alvuerzo, sí. Cuando le da hambre. Cuando le da hambre. Cuando le da hambre, come alguna frutita o alguna otra cosa. ¿Quién es lo que come cuando le da hambre entremedio? Galletas, chocolate. ¡Ah, mía chica! ¿Y usted cree que el chocolate será bueno entremedio? No sé, es rico. Es rico, es riquísimo. No cabe duda, no cabe duda que es riquísimo, pero no es tan bueno comerlo entremedio. ¿Ya? No es muy bueno. Vamos con Matilda. Por fin. Ya. Dígame. Dígame, les voy a mostrar lo que como. No es como tan, tan, tan saludable como medio. Me como un pan de molde. Muy saludable. Con queso crema, tostado, leche de chocolate. Ya, perfecto. Y con salme un poco. Ya, pero eso igual es bueno, o sea, no, no es, es saludable, es normal, digámoslo. Ya, por ejemplo, lo que podría ser no saludable sería, no sé, tomarse más de un vaso de leche con chocolate. Ya, porque claro, y dependiendo del tipo de leche, porque hay leche descremada, semi descremada, ¿cierto? Que son mucho mejor. porque dice que es descremada, porque tiene menos crema, porque la leche entera o leche natural tiene crema, y esa crema obviamente tiene un poquito más de calorías. Ya, súper. Agustín López, hola, cuéntenos. Hola. ¿Cómo te lo hago, Agustín? Cuando desperté, me comí un tecito, me tomé un tecito calentito. Qué rico. Un pan con mantequilla. Sí. Excelente. Muy bien. Otra pregunta, Abus. ¿Usted en el día, usted en el día, come más de las tres veces? Es decir, ¿come después o entre medio del desayuno, del almuerzo, de la once? Sí. Sí, ya, súper. ¿Y qué sería lo que come entre medio cuando le da hambre también, así como el Damián? Lo que más como son frutas, como mandarina o banana. Muy bien. Eso sí que me gustó. Muy bien. Excelente. Muy, muy bien. Y eso es una conducta muy saludable. Muy bien, Agustín. Muchas gracias ahí por la participación. Súper. Facundo. Ya, y me quedan dos. Lamparito y el Benja. Ah, y Lanto también. Lanto me iba a decir también, ¿cierto? Facundo, cuéntenos, ¿qué es lo que desayuno hoy día? Yo me levanto, me hago una leche caliente y me tomo un pan con huevo. Muy bien. ¿Y usted cree que eso es saludable o no? ¿Qué dice usted? Más o menos. Sí, sí. Aunque a veces yo diría que la mezcla de huevo con leche, vamos a ver, puede producir algún dolor si te guatita, pero no siempre, pero es bueno, es saludable. Y de hecho es bueno consumir alimentos con hartas calorías en la mañana, chiquillos, porque estamos comenzando el día y necesitamos tener harta energía, harta energía para nuestras clases, para hacer las tareas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Ya. Benja. Cuéntenos, Benja. ¿Qué fue lo que desayunó hoy, Benja, querido? Es verdad, en el desayuno almorcé porque ya eran las unas de las... Tomó un almuerzo y uno, como le dicen a alguno, ya. Bueno, no es muy bueno saltarse el desayuno, pero bueno, cosas que pasan ya. Y en el almuerzo, ¿usted cree que lo que consumir fue saludable o no saludable? Porque yo en el almuerzo... ya le doy unos minutos, que está teniendo un problema de ambiente, hay mucho ruido, vamos a ver que se acomode un poco, amparo mientras y después la ando y seguimos. ya, ya, Luca, va, digo, Benja, espérenme. Amparito, ve, ¿por qué se apagó? Amparito. Amparito. ¿Yo el desayuno? Sí, mi niña. La mitad de un pan. Ya, perfecto. Con huevo. Excelente. Y jamón. ¡Ay, qué rico! Súper, súper. ¿Y eso es saludable o no? ¿Qué dice usted? Yo creo que sí. Sí, yo también creo y es una buena fuente calórica. Ya, perfecto. Súper, súper, mi niña. Muy, muy bien. Muchas gracias. Ah, dígame, dígame. Iba a seguir hablando, dígame, mi niña, dígame. Me tomé un vaso con agua. Ya, perfecto. El agua es maravillosa para el cuerpo. Ya. Y después hice ejercicio. Primero hice ejercicio, porque mi primo estaba haciendo ejercicio que estaba ahora acá. Ya. Y después saltamos en la cama elástica. Muy bien, qué entrete. De hecho, chiquillos, ejercicio no solamente equivale a salir a trotar, ¿qué más puede ser? O saltar. Sí, saltar, de hecho, es bastante bueno. Bueno, dejémoslo que el ejercicio no solamente es salir a trotar como uno piensa, entre comillas, ¿cierto? El ejercicio que hizo Lamparito es súper bueno. ¿Ya? Saltar en la cama elástica o saltar donde sea en realidad es bastante bueno. Saltar la cuerda. ¿Ya? Es muy, 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 muy bueno. Ya, chiquillos, voy a mostrarles lo que me queda del power porque no era tanto en realidad. O sea, de hecho, la clase de hoy era más guiada a que nosotros más o menos compartiéramos nuestra experiencia, ¿cierto? de qué es lo que consumimos en la mañana, si creemos que eso está bien, es buena la alimentación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Alonso, dígame. Estamos en la hora. Sí, de hecho, por eso estaba tratando de hacer como el cierre ahí porque nos pilló la hora, pero de bajada. Y de hecho, eso pasó muy rápido, muy rápido, no sé por qué tan rápido. ¿Ya? Me voy a tomar unos dos minutitos más, como empezaba un poquito más tarde, pues me voy a tomar unos dos minutitos más. ¿Ya? Para ir mostrándoles más o menos lo que nos quedó. ¿Ya? De hecho, bueno, nos toca la otra hora, así que si alguien tiene que decirme algo, lo retomamos en la otra, en los 15 minutos que quedan en la otra clase. ¿Ya? Entonces, para mostrarles lo que más o menos quedó, ¿cierto? Espérenme. Esto, que ya lo habíamos hablado en varias ocasiones, porque de hecho vamos a ir repitiendo, ¿cierto? La gran mayoría de las veces, hoy, lo que hemos hablado, ¿cierto? Muchos de ustedes me mencionaron que tomaron leche, y lo felicito porque, como les puse acá, la leche ayuda al crecimiento y fortalecimiento de los huesos. O sea, si usted toma leche, va a ser como Julco. No, idealmente ojalá, o sea, si va a ser fuerte, grande, entonces tiene que tomar leche. Y va a estar más concentrado, de hecho, los que tomaron leche se podrán dar cuenta que probablemente está más concentrada la clase. La zanahoria en el almuerzo es bastante buena porque tiene harta vitamina C, y esa vitamina C obviamente no solamente ayuda a que uno no se enferme, sino que también ayuda a lo que tiene que ver con la vista, ¿sí? Y la naranja y el limón, que también son vitamina C, recuerden que nos ayudan bastante a combatir el tema, ¿cierto? de los resfríos, ¿ya? Matilde, Matilda, dígame. Sí, le digo algo súper rápido porque está muy a la hora. Muy, muy, muy. Era que al dormir también creces. Exactamente. Por eso no te tienes que dormir tan tarde, porque así no creces. Qué interesante lo que me dice Mati, porque hay un estudio en que hay una hora establecida, en que uno crece cuando duerme. Uno, los niños deberían estar, empezar a dormir a las nueve de la noche. A las nueve de la noche deberían estar acostaditos y ya casi entrando en el sueño profundo, profundo, aunque no siempre es así, ¿ya? Pero se dice que entre las once de la noche y las doce de la noche, es decir, de las once a las doce, más o menos, existe un periodo que se llama el periodo del crecimiento. Si usted no está durmiendo entre las once y las doce, lo más probable es que este periodo, obviamente, o esto no se dé, ¿cierto? Porque específicamente ahí es cuando uno crece, ¿ya? Por lo tanto, es muy cierto lo que nos decía la Mati. Uno crece cuando está durmiendo, ¿ya? Vamos a dejar hasta aquí, chiquillos, me quedaban unas tres o cuatro días por no más de este Power, que las vamos a retomar la próxima clase de ciencia, ¿ya? Que tenían que ver simplemente, bueno, de hecho me quedó un videíto que era un video de cierre, pero tenían que ver simplemente con lo que es las etiquetas nutricionales, ¿cierto? Y lo que hemos ido hablando hasta ahora, ¿ya? Los dejo, chiquillos, para que puedan ir al baño, porque yo necesito ahora también ir al baño, y nos vemos ahora en unos días.